Huracán, en pro del fortalecimiento del conocimiento de sus docentes en el uso y manejo de las plataformas virtuales, desarrolla cursos sobre creación de herramientas virtuales. Actualmente estamos capacitando a todo el personal docente, que son 116 docentes, los que están siendo capacitados en plataforma virtual con nuevas herramientas, con también nuevas estrategias metodológicas para poder atender al estudiantado desde la virtualidad. Principalmente estamos viendo Canva, como montar también un curso virtual en la plataforma y también principalmente es la forma de evaluación al estudiantado que sea más dinámica, más fácil, más ágil, para que el estudiantado sienta ese ánimo y ese carisma para poder entrar a nuestra plataforma virtual que tenemos en Huracán. Las herramientas virtuales desde la tecnología educativa de Huracán son programas, plataformas o aplicaciones utilizadas para el fortalecimiento de la educación. Desde el área de tecnología educativa, en el recinto Nueva Guinea, siempre en todos los semestres académicos, se les da la capacitación a los docentes en el uso de herramientas tecnológicas y principalmente en el uso de la plataforma virtual que tenemos ya institucionalizada. En esta ocasión se les está dando herramientas para el sistema de evaluación. Todo esto viene a facilitar y a mejorar la calidad de la enseñanza aplicando ya la virtualidad. Nosotros somos, como decimos, bastante expertos en la modalidad presencial y donde necesitamos potenciar nuestras capacidades es en la educación virtual y para ir viendo no solamente al docente, sino que el estudiante se sienta familiarizado y que lo tome como algo natural. La educación virtual como presencial, que ya no se complejen tanto docentes como estudiantes cuando nos hablan de dar clases mínimas. Estar en esta capacitación sobre herramientas tecnológicas es algo indispensable y uno de los grandes proyectos que Universidad Huracán ha implementado para el fortalecimiento de capacidades en su personal docente y estudiante. Esta es una manera en que nos activa en el proceso tecnológico y estamos en continua ampliación de conocimiento entre estudiantes y docentes. Nosotros nos capacitamos, habilitamos todas esas herramientas y el estudiante de esta manera hace sus estudios y llegan a ser más significativos. El taller que acuña la capacitación docente semestral cuenta con la participación de más de 110 docentes que por una semana han practicado las formas de evaluación como actividades y los recursos de estos medios tecnológicos actuales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.